bueno muchachos bienvenidos a un nuevo vídeo del modo carrera con el bolton señores a ver va a estar muy complicado porque acabo de darme cuenta algo yo siempre juego tres partidos que primero nos toca pues el de copa el que ya lo habían visto y no había caído en cuenta que nosotros nos toca otra copa que es diferente pero creo que es la copa que se vuelve en cuarta división por qué porque si ven aquí donde dice liga arribita de donde dice recuperación aquí aquí bueno yo se los pongo ahí nos toca contra ese equipo contra ese equipo perdimos y nos toca otra vez de entonces creo que va a estar algo complicado porque la verdad no se ve vamos a ver ver encuentros no sé si es esa copa o no y señores es otra copa bien es una copa que se juega así miren día 3 cuántos grupos wow son demasiados grupos dios es una copa que se juega así de a 3 o sea que quiere decir que tenemos que ganar y muchachos vamos a jugar este partido de copa que la verdad ya avanzamos la anterior vez debutamos vamos en la ronda 2 a ver qué tal nos va tal vez hagan los cambios en la plantilla porque están algo cansados pero bueno muchachos ya saben que si hay goles se los dejo aquí bueno muchachos ya estamos en el estadio vamos a ver si podemos ganar porque quiero ir a ver si podemos pasar a la siguiente ronda la verdad estamos tenemos tres objetivos que sería ascender y ganar al menos una copa o y perdón o sea vuelvo lo repito ascender ganar una copa para que me entiendan mejor y hacer crecer a los jugadores eso es lo que queremos hacer crecer sobre todo los jugadores porque eso es lo fundamental así que vamos al partido y ya saben si hay goles aquí se los dejo no la verdad el delantero y el medio centro que puse tienen que tener muy buena compatibilidad de verdad porque juegan bueno los traje el mismo equipo entonces un bolazo buena vamos ya un por qué traje este delantero de verdad colín se me rinde bastante la verdad no 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 esto el de clíber cuando porque tiene 29 años no esto como decae pero cuando lo tengo me rinde me rinde por eso me gusta también un golazo con una pero bueno un fútbol y bonito la camisa de la quiero por aquí como arquero buena bueno la verdad tengo que también hacer debutar al otro arquero un buenísimo pase vamos vergara que pase soté 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 y golazo vamos eh bueno muchachos ya tenemos un encuentro de liga no sé por qué en la liga siempre he jugado más dos partidos de visitante que local la verdad no vamos muy tan mal en la liga vamos de sextos no nos conviene estar en esa posición pero bueno vamos a seguir subiendo así que vamos a la las conferencias o a la rueda de prensa a ver qué nos dice lambón qué opinas de su próximo rival bueno pueden intentarlo con la agresividad ya hemos estado muy activos venderán algunos jugadores antes de que termine tenemos los jugadores es así los tenemos tu equipo ha tenido problemas recientemente lograste descubrir la causa yo asumo la culpa digamos gran parte de cambio táctica la verdad es que he estado rotando muchos jugadores entonces pues la verdad ha ido la cosa grave pero bueno saber vamos a ir al partido y si hay goles ya saben pues aquí se los dejo bueno muchachos ya estamos en el estadio creo que no hemos jugado con este uniforme que va a salir nuestro equipo ya lo van a ver y es muy bonito bueno a mí me parece muy linda la camiseta la verdad creo que no hemos jugado con ella no creo que sí pero algún como un partido me parece la verdad a mí me parece espectacular esa camiseta del bolton parece muy muy linda vamos colines que golazo dios este momento juega muy bueno ojo holazo vamos dios mío lleva tres partidas cuatro goles este men es un carac la verdad para tener 29 años es un crack vamos a ver otra vez este balón que mete en propiedad para empezar a empezar a ahí sí que ha confundido la curiosidad vamos colines buenísima bolazo vamos vamos buenísima ICON de belé del belé tiene más velocidad de belé 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 holy Así es que es, hombre Buenísima Uy, esa defensa la cagó Ese defensa la cagó Golazo, vamos Golada, señores Golada Vamos Ay, se acabó bien, muchachos Nuestra primera victoria De visitante y por goleada Re bien, re bien, re bien Y Collins Dios mío, Collins es un jugadorazo, de verdad Es un jugadorazo Bueno, muchachos Estamos aquí en las fuerzas básicas La verdad, tenemos muy buenos jugadores Que digo, wow Wow, wow, wow La verdad, nos va a servir bastante Este men de 17, un portero Nos va a servir súper bueno Incluso le podemos cambiar el plan de desarrollo Y él va a subir mucho más Si le ponemos Le ponemos portero Él va a subir mucho más en cuatro semanas Lo mismo este men La verdad que me van a servir bastante Porque ya saben que necesitamos Jugar con la cantera La verdad, esos dos me súper impresionan Bueno, ya se acabó el mercado de transferibles Y vamos a avanzar a la copa Esta copa que es muy, pero muy Rara La verdad, para mí es muy rara Vamos a rechazar todo Porque pues, como dijimos Bueno, este men de 32 años Si lo deberíamos vender Lo voy a aceptar Porque la verdad no lo voy a utilizar Tiene 32 años Y lo que les decía Esta copa es muy rara Son ya tres grupos O sea, son tres equipos Y no sé por qué Me parece a mí muy extraño La verdad Ahí ven la tabla Ya se las había mostrado Pero se las vuelvo a mostrar La verdad me parece muy, muy extraño Pero bueno, vamos a jugar todo por todo Vamos a intentar ganar una copa Así que bueno Cuando estamos en el partido Volvemos Bueno muchachos Ya estamos en el estadio Es algo que me parece muy extraño La verdad Esa copa Porque son tres equipos En cada grupo Entonces no sé cómo lo jugarían Y todo eso Pero bueno Vamos a intentar Avanzar Porque creo que esta copa Es de la liga O sea, que solamente son Como equipos de la liga De la cuarta división Ya para que me entienda Vamos, Bustos Uy, uy ¿Cómo le vamos a abrir eso? ¡No! Dios ¿Cuántas llegadas he tenido yo? ¿Cuántas? Y ellos en dos llegadas Me hacen un gol Tienen asombrados A propios y extraños Tienen la ventaja Que ahora está Por eso no hay que Colins Vamos, Colins Vamos, vamos por el empate Vamos Vamos Gol Vamos Se lesionó a alguien Se lesionó a alguien Vamos Dembélé Vamos Dembélé Vamos Eh, hombre Se lesionó el defensa No te crees No tengo más defensa O Velasco Colins Que golazo Dios Ay, fue fuera de lugar No te creo No me esperaba ese gol La verdad No me lo esperaba No me lo esperaba Bueno, nada Con ese gol De verdad Bueno, muchachos Ganamos Bien Eh, hombre Casi perdemos Pero no sé qué le pasó a ese equipo Ese equipo de una Se metió en el juego Cuando nos metieron el gol Ay, bueno, muchachos Vamos A ver la verdad El próximo Ay, cinco días Menos mal Se pierde un partido Porque la verdad Se nos viene Complicado también Viene otro Partido de copa Que es esta Y pues la verdad Pues bueno Se pierde solamente Un partido Este sería nuestro Calentario Calendario Para nuestro Nuestro siguiente Episodio Pero bueno Muchachos Espero les haya gustado Eh De verdad Que estoy muy Muy contento Subiendo esta serie Ha tenido Bastante apoyo Entonces Espero que le sigan Dando apoyo Dándole like Compartiendole Suscribiéndose Y nos vemos En un próximo Vídeo Chau Chau